Y de rara nos trasladamos hasta Falces, que este fin de semana ha celebrado su Día de la Euskera, que va ya por su decimotercera edición. Lo que comenzó en 2004 como una reivindicación para defender los valores de esta lengua, más allá del propio idioma, se ha convertido a día de hoy en un día grande en defensa de la cultura vasca. La jornada se iniciaba a las diez y media de la mañana con las dianas de los galleteros de Falces y el almuerzo en la plaza del ayuntamiento, donde los asistentes disfrutaron del sonido de la charaparta, el aurrescu y los bailes de los dancharis de la localidad. Una de las integrantes de la comisión explicaba el origen del Día de la Euskera en Falces, así como las actividades organizadas en torno al mismo. Siempre es el primer sábado de junio y entonces sí que es verdad que este año hemos estado mucho más gustos de gente para organizar, pero bueno, como el programa casi siempre es el mismo, vas cambiando los grupos de música y tal, y eso, pues muchas actividades para críos sobre todo, luego participan y están todos los grupos de cultura involucrados, se les pide ayuda y nos ayudan todos, el grupo de danza, los gigantes, los galleteros, la coral, todo el mundo, les pedimos ayuda y la verdad que todo el mundo participa, ¿no? Los niños del colegio fueron parte activa de la celebración interpretando diferentes canciones en euskera. También los chiquis pudieron disfrutar de los talleres infantiles y de los hinchables. Tras la comida popular y bien entrada la tarde, la música volvió a cobrar protagonismo con los conciertos a cargo de Goa, Nunca es tarde y Unch Taldea, así como la ronda por los bares de la electrocharanga de Falces.